A partir de la baña A partir de la baña hasta Nigeria tiene una moneda más fuerte Hasta el día de hoy por los bancos yo voy con vaselina en un pote Y he sabido rezar y hasta a veces llorar pa' que el dólar no flote Ahora debo pensar y entrar a calcular cuánto es lo que me afana Yo sé que con el ser me la van a poner a partir de la bañera Multiplico otra vez, le sumo el interés y el coeficiente de actualización de referencia Estoy harto que me den los cedros y boden y que el amparo no tenga sentencia Cuando los bono agarre el vencimiento, mire, se cobra el siglo que viene Me las voy a cortar, con suerte los va a cobrar el nieto de mi nene A partir de la baña ruego que las tarjetas no me las corten A partir de la baña me pagan hasta con vales de norete Estoy lleno de bonos como para tapar el agujero de ozono Che, la baña a aflojar Y vos y barra a faltar Junta los va a ser CC por Antarctica Films Argentina